¿Viviremos más de 120 años? ¿Podremos diseñar a nuestros hijos? ¿Confiaremos nuestra salud a un robot? ¿Será necesario trabajar? ¿Tendremos vida privada? ¿Alcanzará el agua? Estas son algunas de las interrogantes que marcarán la nueva versión del Congreso futuro a realizarse en la región de Aysén, el día 10 de enero en el Salón del Gobierno Regional. Así lo informó en conferencia de prensa el Intendente Regional Subrogante, Cristian López, junto al director del CIEP, Giovanni Daneri. Los temas que se van a abordar son de tremenda relevancia porque en la medida que nuestros recursos naturales, no solamente a nivel regional sino a nivel mundial, van siendo agotados, ¿cómo va a ser el mundo después de eso? Es algo que hay que preocuparse ahora. Y hay que preocuparse ahora porque las cosas están ocurriendo a una velocidad vertiginosa. Entonces no vaya a ser que llegue el momento de tener que tomar decisiones y el conocimiento sobre lo que iba a pasar o lo que está pasando va a ser muy excibo y no podamos enfrentar cambios tan importantes como los cambios climáticos, pero también cambios que tienen que ver con la tecnología, el auge de los robots, todo lo que significa Internet. Son temas que hay que abordar ahora ya y no esperar mucho. Este año, la temporada 2017, específicamente el 10 de enero, vamos a tener la posibilidad de contar con especialistas del más alto nivel internacional a partir de esta iniciativa nacional en la región de Aysén, en particular en dos jornadas, mañana y tarde, con científicos connotados, que vamos a generar una especie de meeting, de conversación, para poder pensar cómo construimos nuestro futuro, cómo construimos nuestra región, y cómo construimos también esta posibilidad de que la ciencia y tecnología ha llegado a la región de Aysén con esta iniciativa y se ha potenciado a partir del trabajo ya consolidado del CIEP, a quien tenemos acá al lado, su director, don Giovanni, y la reciente creación de la universidad regional, la universidad de Aysén, que también es un brazo armado de la ciencia y tecnología en nuestra región y que también va a estar presente para que podamos aprovechar estas oportunidades que nos van a entregar estos científicos connotados, decirles, por ejemplo, el perfil de algunos, asesores del presidente Obama van a estar acá con nosotros, así que estamos muy contentos porque esta iniciativa nos abre al mundo y nos conecta con el resto del país, con una iniciativa que ya viene en su quinta edición y que esta vez sí, efectivamente, llega a la región de Aysén y llega con toda la fuerza y la energía para que aprovechemos esta oportunidad para poder conversar del futuro con el más alto nivel de ciencia y tecnología. En la región de Aysén, la sexta versión del congreso denominado El Futuro Lo Hacemos Todos, está siendo organizado por el gobierno regional en conjunto con el CIEP y la Universidad de Aysén.